¿Cuáles serán esas hembras que tienen mayor tamaño? Aquellas que nacieron primero. Por lo tanto, no habría tanta elección tampoco en este momento de hacerlo al destete. Las otras alternativas, previo al primer servicio, la ventaja que tengo es que recrio la hembra, va a llegar al momento de hacer servicio y ahí va a ser el momento en que elija cuáles son las terneras que me interesan como futura madre y cuáles no. Es decir, destete, maneje todas las terneras que nacieron conjuntamente y previo a darle servicio, elijo cuáles son las que me interesan como futura madre. Todo lo demás se va del campo. También puedo elegirlo posterior a recibir el primer servicio, es decir, le di servicio a todas las vaquillonas que tengo. Luego, determino cuáles son las que están preñadas y cuáles no. Aquellas que están preñadas me las dejo como futuras madres y todas las vacías se van. Posteriormente también se puede hacer una elección al parto o al destete de su propia cría. Algunos de los criterios para elegir entonces la reposición pueden ser el biotipo, es decir, que responda al biotipo del rodeo, que se parezca lo más posible al rodeo para mantener la homogeneidad. Por ejemplo, puedo descartar a aquellas que nazcan con cuernos o que tengan alguna coloración que se desvíe un poco de la coloración del rodeo en general. Otro de los criterios por desarrollo y precocidad, estos junto con el biotipo suelen ser los más utilizados para el momento de elección al destete. En cuanto al frame o tamaño corporal, también puede ser un criterio al momento del destete. Generalmente también se va a aplicar en el caso de las que son al primer servicio, es decir, donde ya el animal tiene mayor desarrollo. Por aplomos, es decir, que los miembros respondan a una posición, a una colocación normal de sus miembros respecto al suelo. Que no haya ninguna desviación en cuanto a las rodillas, a los pies, sobre todo en los cuartos traseros. Por fertilidad, lógicamente posterior al primer servicio, peso de la cría, el nacimiento, el destete, habilidad materna, todo esto ya son criterios de selección de un animal de mayor desarrollo. Correspondiente a elecciones post-servicio. Bueno, ¿cuánto es lo que tengo que reponer? Entonces dijimos que iba a depender ese porcentaje de reposición de la vida útil. Por un lado, que iba a estar condicionado por el desgaste dentario, que a su vez depende de la alimentación. Con lo cual no es constante en todos los sistemas a lo largo de todo el país. Y por otro lado, iba a depender de la edad del primer servicio. De tal manera que el 100% del rodeo dividido de la vida útil, me iba a determinar cuál era el porcentaje de reposición anual. Esto es lo que nosotros les pedimos y les vamos a pedir en el momento de la realización del trabajo, que consideren únicamente la vida útil. Pero en la práctica también existen otros criterios a tener en cuenta, como pueden ser la mortandad de animales, eliminar aquellos animales que están lastimados o enfermos. También puede ser dependiente de objetivos productivos de la empresa. Por ejemplo, este año me quedo con mayor cantidad de terneras de reposición de lo que debería, porque tengo el objetivo de ir creciendo en el número de vientres a través de la reposición de mi propio sistema y no tener que salir a comprar por fuera. O a lo inverso, quiero ir reduciendo el plantel, por lo tanto me voy quedando con un porcentaje de reposición menor al que debería. De esa manera voy achicando el rodeo de manera progresiva. Por otro lado, queda la cuestión de qué hacer con los animales que dan vacíos al tacto. A nivel de manejo, la recomendación es, todo animal que no esté preñado se debe ir del campo para poder destinar el alimento disponible a aquellos que están gestando. Pero si por algún motivo los porcentajes de preñes fueron bajos, la cantidad de animales a descartar es muy grande, lo que se puede hacer es distintas estrategias de manejo, por ejemplo, igual las retengo a estas hembras que no están preñadas, van a estar improductivas en el campo por 6 meses o más, hasta que vuelva la época de servicios y entro nuevamente en servicios. La ventaja que voy a tener es que, si no han tenido ningún tipo de exigencia, es esperable que lleguen en buenas condiciones, por lo tanto que se preñen. Por otro lado, si decido no quedármelas, vender todas estas hembras vacías y comprar reposición por fuera, para mantener el número de animales, lógicamente el precio de un animal vacío es menor que el de una hembra de reposición y más si esta viene con garantía de preñes. Otro tema a tener en cuenta con esto es que traigo animales de distintas zonas, con lo cual puede ser que no estén acostumbrados al campo o traigan enfermedades de otro lado, así que a prestar atención en eso, en el manejo de esos animales. Y la otra de las alternativas es, bueno, quedaron vacíos en el momento del tacto y para no esperar los 6-7 meses hasta la nueva época de servicio o para no venderlos ahí, los retengo y le doy un servicio en una época distinta de la época normal. Es decir, le voy a dar un servicio a contramano del resto del rodeo. Esta estrategia se suele hacer, enmascar un poco los problemas estos de falta de preñes, pero la gran desventaja es que tengo un subrodeo, lo mismo que pasaba con esos servicios de vaquillonas de primera en otoño, que iban a estar pariendo a contramano del resto del rodeo, lo mismo estaría ocurriendo acá. Entonces, en algún momento también me implicará intentar acomodar ese rodeo que va a estar a contramano, si no lo voy a estar manejando siempre de manera contraria al resto del rodeo. Retomamos estas recomendaciones de manejo para la vaquillona de primer servicio. Dijimos que si cumplía los requerimientos, le podríamos adelantar un mes, mes y medio, el servicio respecto a la vaca plantel, con el único objetivo de darle más tiempo de recuperación. Ojo con esto porque al darle servicio antes, también va a parir antes que el resto del rodeo, con lo cual hay que prestar atención que esa vaquillona tenga alimento disponible. Si bien es un número reducido de animales, puedo también darle algún tipo de suplemento. Y la otra recomendación de manejo que se puede plantear con estas vaquillonas es dar un destete diferencial al del resto del rodeo. Es decir, le saco el ternero un poco más temprano que a las vacas plantel. Con el mismo objetivo de siempre, reducir requerimientos de energía de lactancia y que lo que coma lo destine a ella. De esta manera, esa vaquillona que pare, que va a entrar a su segundo servicio, por un lado le quitamos el requerimiento de energía de lactancia más temprano y a su vez le dimos más tiempo de recuperación al haberle dado un servicio también adelantado. Esto es una buena estrategia de manejo para esa vaquillona que va a entrar a su segundo servicio y que suele ser la categoría más complicada de preñar. Incorporamos acá esta estrategia de manejo de las vaquillonas de primer servicio al esquema de manejo que venimos desarrollando. Recuerden que esa vaquillona, acá lo pueden ver, está pariendo a la salida del bache forrajero entre agosto y septiembre, un mes y medio o dos meses antes que las vacas plantel, con lo cual debo prestarle atención a ese grupo de animales de que tenga alimento disponible o tener la posibilidad de suplementar a esa categoría. Vamos a la otra parte del rodeo, los machos. Vamos a hablar un poco de criterios para la selección del toro. Cuántos toros necesito seleccionar, cuántos toros debo tener en el rodeo y cómo manejamos la reposición de esta categoría. En cuanto a los criterios de selección, son muchos, no cualquier toro está en condiciones de ser un reproductor. Puedo considerar aspectos generales desde el punto de vista de que responda al biotipo de mi rodeo, de que el frame no sea muy grande, ya que si tengo un toro de un frame de un tamaño corporal mayor al que mi rodeo, puede ocurrir que, sobre todo en las categorías jóvenes, haya problemas de partos distósicos, porque la descendencia no va a ser del tamaño del rodeo general, sino que va a ser un poco más grande, correspondiente al frame más grande del macho. También puedo elegir aquellos que, lógicamente, no tengan cuernos, que respondan a las características de la raza, que tengan buenos aplomos, que tengan buenas características secundarias de macho, es decir, generalmente se relaciona un cobote ancho, buena musculatura. Ahora, puedo considerar también el despeje, es decir, la altura que tiene el animal respecto al suelo, a su parte ventral más baja, más cercana al piso, esa distancia que hay, se denomina despeje. Características sanitarias, obviamente, hay que elegir toros que estén sanos, tanto de enfermedades de transmisión al rodeo, como enfermedades de transmisión al hombre. También es importante que estén condiciones de su capacidad visual, es decir, que es el principal sentido que utiliza para identificar a las hembras. Por otro lado, bueno, dijimos algo de la complementariedad del rodeo, en este caso, hacemos referencia a que, cuando yo tengo que elegir un toro, voy a elegir aquel que mejore determinadas características de mi rodeo. Por ejemplo, mi rodeo de vacas tiene poco desarrollo en general de los cuartos traseros, puedo elegir un toro que tenga mejor desarrollo en este aspecto, para poder generar una descendencia que vaya siendo progresivamente mejor en esta característica. Y después, características ya propias del macho, como es la circunferencia escrotal, la motilidad y turgencia testicular, y la capacidad de servicio. La circunferencia escrotal, entonces consiste en la medición, justamente de la circunferencia o del perímetro escrotal, y es importante porque, a mayor circunferencia escrotal, hay una correlación positiva con una mayor capacidad de producción espermática, e indirectamente estaría indicando la posibilidad de servir mayor cantidad de hembras. Esta medición se realiza con una herramienta que se llama escrotímetro, o si no, directamente con una cinta métrica. El escrotímetro es una regla graduada, como pueden ver en la foto, que tiene una especie de hebilla en la cual se pasan los testículos, y se hace la lectura hacia la mitad del tamaño de los testículos. Se toma la lectura y esa es la circunferencia escrotal. Indirectamente también está relacionado con la precocidad de la descendencia, por lo tanto, en general se busca elegir a aquellos toros que tengan mayor circunferencia escrotal. Para el caso de esta raza Aberdinango, que son las que más vamos a hacer referencia, hay un proceso de selección muy grande, con lo cual se recomienda que estos toros, al año y medio de edad, tengan al menos 35 centímetros de circunferencia. No quiere decir que tener menos, no sea un toro que sirva, sino como que el proceso de selección es tan alto, que se pretenden también estándares mayores. En general, después podemos encontrar, es normal encontrar circunferencias por encima de los 40 centímetros tranquilamente. Gracias. 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 Gracias.